Este es el Buenos Días de Arica para la Teletón, la octava Teletón. Damos comienzo hoy a la entrega de las obras del Instituto de Rehabilitación Infantil en un ambiente de mucha alegría. Gracias a todos ustedes que hicieron posible esta y muchas otras obras a través de nuestro país. Y como siempre, aquí estaremos, en este compromiso de Chile, que debemos entender no como una obligación, no como una imposición, sino como el deseo más libre y voluntario de cada uno de nosotros de colaborar. ¡Buenas noches, Concepción! ¡Aguante, Coquimbo! Necesitamos mantener la fe y la confianza en todos esos niños. Necesitamos mantener los centros. Necesitamos de todos ustedes. ¡Adi, Sechi! Aprovechemos esta oportunidad de unirnos nuevamente y cumplamos con lo que entre todos hemos construido. Logramos ponernos en contacto con ustedes. Y en cada rincón de Chile, produjimos esa cadena mágica del aire. Y esa cadena maravillosa ha permitido que la sonrisa que hace algunos años pusimos en los rostros de los niños, se mantenga y podamos, ojalá, reunirnos una vez más el próximo año. Más que para recolectar dinero, para tener la oportunidad de sentirnos hermanados por el aire. Por esta palabra que pudiera ser tan manida, pero que realmente encierra tanto. Solidaridad.